¿Has pasado la historia del Granado del fútbol y marqué el gol se te pierda en la primera división? Sí, me he enterado cuando ha terminado el partido, sí, bueno, aparece en la historia del Granada y nada, contento por el gol, sobre todo por ayudar al equipo y por la victoria. La victoria hoy era el mejor regalo para mí y encima pues he tenido la oportunidad de hacer gol y como te digo pues estoy contentísimo, pero sobre todo te digo por la victoria del equipo porque lo necesitábamos aquí en casa en los cármenes y para dejar el descenso. Hacía falta una victoria recién, pero más aún con la imagen que se ha dado en el campo, ¿no? Con la solvención, con lo que se ha dado en el partido. Sí, hemos jugado muy bien, desde el principio se ha visto un Granada totalmente lo contrario que se vio la semana pasada y esa es la línea en la que hay que seguir. Nosotros sabíamos que podíamos volver a hacer el fútbol que viníamos haciendo semanas anteriores y sobre todo como te digo en casa era importantísimo ya empezar a sumar de 3 en 3 donde nos tenemos que hacer fuerte y nada, el equipo como te digo desde el minuto 1 ha salido con intensidad grandísima y así se ha visto reflejado en el partido. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.